Bueno familia, espero que todo les vaya bien, soy Luis Altiumista y hoy salimos de aquí del monumento a Maceo y vamos rumbo a... vamos a coger Carralero y de ahí seguir hasta Coliseo y de Coliseo hasta Maceo y de Maceo hasta el Ferro Guerreiro vamos a bajar por allá, vamos a hacer ese recorrido, ok? así que si quieres quedarte para que veas como esta hoy domingo, el domingo 29 de octubre así que ya salto, ando sin el estabilizador, por eso esto se apaga un poco, voy a tratar de mantenerlo lo mas estable posible pero bueno, este mes es iria... este mes de... de internet ilimitado por la noche, gracias a mi tía vamos a tratar de aprovechar lo mas que se pueda estoy haciendo algun que otro videito asi como este, pero la mayoria son videos que ya tengo en el canal pero como vi que en los primeros 4 días subí casi 30 gigas me doy cuenta que puedo seguir haciendo videos, puedo seguir subiendo mas videos y despacio ya converso con ustedes y eso aqui los saco intermitentes y manos a las cosas quiero ver si puedo hacer en vivo asi, pero... esto es muy claro porque a la hora de responder los comentarios y eso me va a ser un poco complicado pero bueno, se puede hacer, se puede probar asi a lo mejor a la vuelta, hagan un en vivo desde aqui pegado ah no, lo veo con... con Gaby, a la vuelta que puede ser pegado vamos a ver, vamos a ver que tal asi que si vieron un en vivo después de esto que coincide con allá con Maceo es eso ahi son en vivo ahorita la caiga sale a ver, la caiga un poco mas suave eso esta ahi, eso es el tranchon ese que esta ahi el que viene, el carro y al lado del tranchon eso esta bastante interesante eso esta ahi o bien no voy a llegar pero eso esta bastante interesante se ha hecho bastante popular y eso me gusta me gusta que en el lugar es asi a ver esto yo no les voy a decir que es barato porque realmente no es barato pero bueno esta cerca encontramos una pizzeria bastante buena que luego hicimos unas historias y unas cosas pero luego voy a hacerles un videito me va a pasar rapido aqui y el copyright me salta uff ustedes saben entonces el tomo le voy a hacer dos o tres videitos porque la verdad esta bastante buena y pues nada ah sigo buscando sigo buscando me han comentado y me han contactado al directo varias veces vieron ahi como hay críticos genial me han contactado varias veces por directo generalmente y en comentarios tambien me lo han puesto que necesitan es decir hay varias personas que necesitan mandar cosas de Estados Unidos por aca pero no tienen como decir nadie confiable estas personas asi que que van y vienen yo tenia visto un muchacho pero al final parece que dejo de trabajar en eso esto de los que traen libras de alla para aca osea de Estados Unidos para aca bueno si conocen a alguien denle mis datos o enseñan este video o que se yo lo que trae la gana etiquetenlo en cualquier publicacion de instagram escriben algo muy directo no se porque realmente les puede interesar la propuesta que le tengo asi que ya saben cualquier cosa ahi estamos yo estoy tratando de de mejorar las metricas del canal ahora estoy bajado por ponerle internet a la computadora pero no hay manera la verdad que lo he intentado con el celular de reza con datos no hay manera no se si es la laptop que esta chivada o que cosa es pero bueno no he podido hacer hacer eso tengo aplicaciones para eso pero no me funciona nada no solamente no solamente cuando uso cuando uso el cuando uso el el como se llama el celular como modem no no se da no le da internet a la computadora osea la computadora dice que tiene internet pero abre cualquier cosa para revisar o por youtube cualquier cosa no abre no te da la opcion ni siquiera de buscar no se que no se que no acá vamos por alto a ver como esta a ver hoy esta hay que ver que siempre esta vacilo pero bueno se ven menos personas en la calle porque hoy es domingo si vienen siendo como las 1 o 2 de la tarde en el estado del día que es bastante nubloso así el día de agua bastante nublado entonces es normal que este suave suave a ver jaja allí vamos a doblar en coliseco si si ya ahi seguido dejame ver porque hoy mismo me escribieron dos comentarios de lugares a ver no de hecho uno que si que es del kilómetro 5 de en la carretera mayarí que si yo como estoy cogiendo para allá le puedo hacer el video de hecho ya lo hice eh hace unos días antes de que llegara el comentario yo lo había hecho pero bueno se le puede hacer otra otro mas eso bacán no hay problema con eso ahora hay otro que me puso que que es como no se es el municipio a ver a MOA yo no puedo ir a MOA hermano de verdad yo no tengo capital todavía como para decir voy a hacer un video a MOA que lo puedo hacer en un futuro si lo puedo hacer si todo va a con